Hola, soy Luli y ahora sí ya estoy bien y están en Finlandia. Así que me gustaría enseñarles un poco más acerca de este país para que así puedan como entender mejor varias de las cosas que me pasan aquí, cómo se vive y por qué. Así que, ¡vamos a ver! Finlandia se encuentra al norte de Europa, junto a Rusia. Cerca de una tercera parte del país se encuentra arriba del círculo polar ártico. Su capital es Helsinki. Esta es la bandera de Finlandia. Usan euros. Los idiomas oficiales son el finés o finlandés y el sueco. Hay cerca de 5 millones y medio de personas viviendo ahí y la densidad de población es de 17 habitantes por kilómetro cuadrado, de las más bajas dentro de Europa. Finlandia tiene muchos lagos y mucho bosque. El 69% del territorio son bosques. Los finlandeses son muy blancos y cuenta la leyenda que Finlandia es el país con mayor porcentaje de rubios naturales. El deporte más popular es el hockey. El nombre de Finlandia en finés es Suomi y el invierno es muy largo y muy frío. Bueno, pues ya saben un poco más de Finlandia. Espero que les haya parecido interesante. Y, pues, les adelanto que ya me inscribí a dos clases de finés. Bueno, una es una clase-clase con la misma maestra que tomé en invierno pasado. Y la otra es una clase de la que les contaré más adelante. Y, pues, eso es todo por hoy. ¡Voy, voy!